Bienvenidos al canal del Tio Chito y el video numero 341 lo dedicamos a Editorial Milenio En este video vamos a hacer el unboxing review de estos 4 tomos, el numero 4, 5, 6 y 7 de esta coleccion de la casa de Mickey Mouse Así es que iniciamos M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E, M-I-C-K-E-Y, M-O-U-S-E Recordemos que esta coleccion es un libro y una figura de la casa de Mickey Mouse, bueno obviamente con estos personajes Y cada tomo tiene un precio de 180 pesos, vamonos con el numero 4 Y en esta ocasión el libro es la historia de Es Hora de Jugar Y les recuerdo que los libros son de pasta gruesa y además todas sus ilustraciones están a todo color Pues ahora vamos a ver cual es la figura que acompaña a este tomo Se trata de la patita Daisy Aquí la tenemos, en esta ocasión su atuendo o outfit es en color morado Ok, desde el moño, la blusa y que tal esas grandes zapatillas Obviamente todas sus plumas en color blanco Aquí está Y que tal esa pulsera que tiene en su mano derecha Y además esa mirada pispireta con esas grandes pestañas Bueno pues en el tomo 4 tenemos a Daisy Tenemos aquí el tomo 5 Este me costó un poquito de trabajo Pero chequense por qué La historia del libro es Un día en la granja Mickey Mouse mix de aventuras Hasta Chip y Dale aparecen aquí Y aquí tenemos todas esas aventuras En la granja, nada mal Les decía que este tomo fue un poquito complicado Porque chequense nada más Contiene la figura dorada de Mickey Mouse Ellos dicen, bueno Editorial Milenio en el comercial Que estas figuras doradas son exclusivas Y bueno pues no se ve nada mal Se ve maravillosa En el tomo número 5 tenemos a Mickey Mouse Mickey Right here Llegó el momento del tomo 6 Y el libro es Un camping muy especial Oigan estos Mickey Mouse y amigos Se la viven de pachanga De viaje Uno de los favoritos y consentidos De todo el universo De Disney Pues es Goofy O Tribilín Para los que ya estamos más viejitos Es este perro Aunque yo ni le veo cara así como mi perrito Pero está súper bonito Vean sus dientes característicos Su sombrero Su atuendo de mezclilla Chalequito Camisa de este Cuello de tortuga Y que tal Calza grande El Goofy Aquí lo vemos en la parte de atrás Y bueno pues el tomo número 6 Es Goofy Y cerramos con el tomo número 7 La historia es Tiempo de dinosaurios Les digo que viajan por todos lados Hasta a través del tiempo La figura es otro de los perritos Consentidos de los amigos de Mickey Pues sin duda Pluto Este lindo canino Que este Está en color amarillo Que tal esa linda Cola y orejas negritas Su nariz Y bueno pues aquí enseñando La lengüita Wow está súper bonito Esta figurita De el tomo número 7 Se trata de Pluto Pues bien llegó el momento De guardar nuestras figuras En este nuestro coleccionador Que vimos en el video anterior Es esta mochilita De metal Ya tenemos estos tres Y vamos integrando los demás Tenemos a Daisy El Mickey Mouse dorado Va aquí en el centro El buen Goofy De este lado Y el lindo Pluto Y es así como va Nuestro coleccionador Sobrinos muchas gracias Por habernos acompañado En este video Y ya saben Como siempre Les voy a agradecer mucho Que nos regalen un like Que se suscriban a este canal Y que compartan este video Muchas gracias Y nos vemos en la siguiente Bye M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E M-I-C-K-E-Y M-O-U-S-E M-I-C-E-Y